Tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, ¡es cierto! ¡Hola! Acabo de enterarme que todos los insectos tienen seis patas. Y con cuidado, las he contado y es cierto. En esta caja tengo nueve hormigas. Y como son insectos, cada una de ellas tiene seis patas. ¿Podrías ayudarme a saber cuántas patas hay en total en la caja? Puedo sumar cada una de las patas de las hormigas, pero se mueven mucho y me confundo. ¿Qué podríamos hacer? ¡Ya sé! Como todas tienen seis patas y son nueve hormigas, es suficiente con que multiplique seis por nueve. En total, en la caja hay 54 patas. También hubiera podido multiplicar nueve por seis y daría lo mismo. Hay muchos casos en donde las multiplicaciones no sirven. Si un librero tiene cuatro repisas y en cada una de ellas hay ocho libros, ¿cuántos libros hay en total? Otra vez podemos ver que el ocho se repite cuatro veces. Así que en lugar de sumarlos, podemos hacer una multiplicación. En el librero hay 32 libros. Hagamos un ejemplo más. Un hombre vende helados de tres tamaños diferentes. El tamaño chico tiene dos bolas de helado. El grande tiene tres bolas. Y el tamaño gigante tiene cinco bolas. ¿Cuántas bolas de helado sirve el vendedor si le piden cuatro helados chicos? Servirá ocho bolas de helado, porque cuatro por dos es igual a ocho. ¿Y cuántas bolas servirá si vende siete helados gigantes? Tendrá que servir treinta y cinco bolas de helado, porque siete por cinco son treinta y cinco. Eso es mucho producto. ¿Sí se entiende? ¿Producto? Es un chiste, porque es mucho producto el que vende, pero por otro lado, la multiplicación también se le dice producto. Tal vez debo dejar de hacer bromas. Sigamos. Por último, si resuelves este ejercicio, significa que has entendido muy bien este tema. ¿Cuántas bolas servirá si le piden tres helados de cada tipo? Al multiplicar sabemos cuántas bolas sirvió para cada tamaño de helado. Seis para los helados chicos, nueve para los helados grandes y quince para los helados gigantes. Para conocer el total, la sumamos. Seis más nueve, más quince, es igual a treinta. Sirvió treinta bolas de helado. Espero que hayas aprendido mucho con este video y que hayas sido productivo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.